...cañete, el licenciado Alexander Bazán Guzmán, pues hace su ingreso a esta bonita loja deportiva y como es de costumbre de nuestro señor alcalde el poder estrechar la mano de cada uno de ustedes, de cada uno de los pobladores y de cada uno de los niños, como es a un espectro de unirco al bienestar social de ustedes. Y en esta tarde que estamos reunidos nosotros, vamos a hacer la entrega oficial de estos dos arcos en esta tarde. Señoras presentes, señora Carla Provincial, y señoras autoridades de acá del pueblo y la directiva de acá del Comité de Buenos Aires. En este momento, en representación de nuestro Comité de Buenos Aires, le doy la bienvenida, pues al señor alcalde de la provincia de Cañete. Ya que pues, como acaban de ver todos ustedes acá, que como nos encontramos acá en estos momentos, porque en verdad, ya que las autoridades de acá del hogar, en verdad, no me recuerdan de repente. Pero yo creo que en este momento, con la presencia de la señora alcalde de la provincia, sí le podemos lograr los objetivos que necesitamos acá. Sobre todo, mejorar nuestra goza deportiva, nuestro parque, nuestras vidas, que es en beneficio de todos los niños de acá del hogar. Gracias. Y mientras nuestros padrinos van bendiciéndonos los arcos, nosotros vamos brindando fuertes palmas a nuestro alcalde provincial. Tres, con más fuerza. ¿Y dónde están las palmas? Junto con nuestro señor alcalde provincial. Tres, dos, uno. ¿Y dónde están las fuertes palmas nuevamente? Este día la visita, señor alcalde, justamente inaugurando esta entrega de otros dos arcos que sean beneficios para el deporte aquí, en este sector de Buenos Aires, en Malda. Mira, para nosotros, en especial, yo como presidente del Comité de Buenos Aires, pues estoy bien agradecido y bien contento, ya que hoy en el día se ha recordado acá, pues, a base de la niñez, porque a practicar el deporte sano, y para todos los niños que en verdad necesitábamos acá allá, que nos encontramos años y tres años, sin tener un arco y sin practicar el deporte. Yo era muy agradecido y muchísimo. Yo era muy importante que también te dio regalo para los niños, ¿no? También, muchísimas gracias. Yo creo que así nomás se encuentra eso. Gracias, Manuel, papá, que es el niño recién nacido, se entrega, pues, al presidente del Comité de Buenos Aires esta pelota para que jueguen cada uno de los niños y de los jóvenes y se pueden cenar de una vez estos bonitos arcos. Gracias, muy buenas tardes con cada uno de los presentes vecinos de Mala. Siempre para mí es un gusto estar acá presente con ustedes y trayéndoles siempre un granito de arena, un apoyo. Yo recuerdo cuando iniciamos la gestión, automáticamente vinimos a visitar el comedor, donde funciona el comedor y el Comité de Beso de Leche, y lo veíamos en muy malas condiciones. Y les trajimos automáticamente lo que ven ustedes allí, sus calaminas, sus palitos, les trajimos su cocina, les trajimos cemento, y ahora lo vemos con mucho agrado que ha mejorado, aún falta más, pero eso fue un granito de arena que también nosotros pusimos para que mejore el comedor y el vaso de leche. Seguido también estuvimos visitando el centro médico, la posta médica que ustedes tienen acá. Conseguimos sillas de ruedas, nos hemos comprometido en traer una computadora para que les sirva para cada uno de ustedes cuando van a hacerse chequear ahí en el centro de salud. En esa oportunidad recuerdo que ustedes me mencionaban, varios de ustedes, señor Bazán, nuestra losa está descuidada, está en muy malas condiciones, y ni siquiera tiene arcos para que los niños puedan hacer su deporte. Y yo les dije, yo les voy a conseguir sus arquitos, y el día de hoy aquí están, frente a ustedes, para que les sirva a los niños, para que puedan practicar el deporte que tanto les apasiona como el fútbol. Así que ese es el compromiso que asumí y lo estoy entregando. Y ahora, el día de hoy, también voy a comprometerme en conseguirles sus parantes para que jueguen vóleo. Ustedes las damas, tantas mujeres que les encanta el vóleo, también les voy a conseguir sus parantes, su net y sus pelotitas para que puedan practicar el deporte que tanto les apasiona. Y a cada uno de ustedes, mamitas, vecinas, de verdad, y en especial a los niños y niñas que el día de hoy les hemos traído una sonrisa. Ya se acerca un día muy especial, que es la... ¿Qué se acerca? ¡La Navidad! ¡La Navidad! Y esa noche debe ser muy especial. Ya tienen que pasarla bien con papá, con mamá, con sus hermanitos en armonía y con mucho cariño y mucho amor. Y el día de hoy vamos a entregarles unos regalitos con mucho cariño. Y el compromiso, señores autoridades, es de seguir trabajando. Este año ha sido un año de arreglar la casa, la municipalidad, de ver qué horas van a llegar también para Mala. Y el siguiente año vamos a trabajar incansablemente para que ustedes también logren su desarrollo. Vamos a descentralizar el apoyo a los siete distritos de la zona norte y eso es lo que estamos haciendo. Poquito a poquito estamos trabajando para que ustedes sientan que la autoridad provincial no solamente se tiene que preocupar por San Vicente, sino también hay 16 distritos que esperan el apoyo de la municipalidad provincial. Así que vecinos, muchísimas gracias, de verdad, por recibirnos con este cariño especial. Espero que la pasen muy bien en estas Navidades y también el feliz año, el año 2016 tiene que ser mejor para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros y que sigamos creciendo, sigamos desarrollando. Les da un besito para todas, para ustedes también un fuerte abrazo, una feliz Navidad y un próspero año 2016. Muchas felicidades, que viva Buenos Aires, que viva Mala y que viva estos niños que el día de hoy están presentes acá. Muchas gracias. Felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. A todos quiero desearme siempre, felicidades y un gran presente. Es el momento de que me escuchen, muchas gracias, vengan a cantar. Vivan contentos, vivan felices.